En Radio Estéreo Villa recordamos algunos pasajes importantes del Centro de Comunicación Popular, celebrando sus 40 años de creación. Transcurría el año 1976, el Centro de Comunicación Popular fueron los primeros en fundar la Organización Vecinal Femenina Estudiantil y Juvenil. A la vez se da formación a comunicadores populares y se elabora cuadernos de educación con ideología popular.